hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de plantas versus zombies 2 estamos en paramos del gran mal hemos llegado hasta el noveno nivel el cual ya hemos pasado entonces vamos para el nivel número 10 y voy a elegir esta plantita que me gusta y bien este zombi explosivo que me son bien la dinamita me generan muchos problemas amigos bueno vamos a ver cómo lo puedo contrarrestar también vienen las gallinas que les tengo miedo las gallinas vamos a utilizar este espacio de finalizador para la repetidora y voy a renunciar a esta mechuga y voy a colocar esta plantita que voy a iniciar vamos a utilizar mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!